El alcalde de la ciudad de Boca Chica se opone a que otros ayuntamientos viertan sus desechos en el vertedero de la tumba, mientras empresarios y regidores advirtieron sobre el daño al turismo. Shaira Castillo nos amplía en directo desde Boca Chica, precisamente. Adelante, compañera. Saludos, pues así es. El alcalde de Boca Chica, Radamés Castro, defendió las operaciones del vertedero de la tumba por el tratamiento que dan a la basura. Sin embargo, aseguró, no tiene capacidad para recibir desechos de otros municipios. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra, porque realmente nosotros podemos o no oponernos. Ahora, quien tiene la facultad es medio ambiente y también el vertedero que hay en tumba es privado. Y nosotros no tenemos todo el control. Ahora, cuando se presentó el elemento, nosotros fuimos allá y ciertamente el ayuntamiento Santo Domingo Este ha vertido camiones allí porque la gente que está al frente de eso se lo permitieron. Regidores afirmaron fue aprobada por la sala capitular la operación de este vertedero, mientras empresarios también advierten sobre los daños por su uso inadecuado. Mira, yo en lo personal no estoy de acuerdo ni que la basura mía se tire allí, pero lamentablemente el asunto de la basura es una constante que cada uno de nosotros producimos a diario y como destino del alcalde hay que buscar un destino. Afortunadamente, digo yo, que esta gran amenaza se ha convertido en una oportunidad para Boca Chica, porque vamos a ser ejemplos de cómo deben tratarse los desechos sólidos a nivel nacional. Que nosotros somos una zona turística y los desechos sólidos tienen agua que filtran y esas aguas que filtran van al subsuelo y contaminan la playa. Entonces, por eso nosotros estamos opuestos. El alcalde de Boca Chica dijo que los regidores que se oponen a que opere el vertedero de la tumba es porque tienen intereses en otro vertedero que hay en la zona, que resultaría aún más peligroso porque recibe desechos hospitalarios y tóxicos. Esto da la información que tengo. Por el momento de este, el municipio de Boca Chica, retorno contigo al estudio.